El mundo de la moda nunca estaba exento de la polémica, por eso en el vídeo de hoy les traemos la primera parte de una serie de vídeos donde les mostraremos algunas polémicas de escándal. En este caso empezaremos con un top de las pasarelas más polémicas de la historia. Quiero aclarar que el orden que le dimos es el orden que nosotros consideramos, pero puede variar según las perspectivas y opiniones de las demás personas. Antes de empezar hemos notado que muchas de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas, entonces los invitamos a que se suscriban. Número 6. Jean-Paul Gaultier, Fall Winter, 1993. Jean-Paul Gaultier a menudo incorpora en sus colecciones temas religiosos. Y eso mismo fue lo que hizo para su colección Otoño-Invierno de 1993, en la que mostró modelos femeninas caminando con largas capas negras, sombreros grandes redondos y rizos con forma de zarcillos que colgaban a los lados de sus cabezas. Gaultier llamó a esta colección Rabinos Chic y aclaró que encontró su inspiración en un viaje a Nueva York, donde fue testigo de un grupo de rabinos que salían de la biblioteca pública y sus vestimentas le llamaron mucho la atención. Los comentarios que dejó esta colección fueron muy variados. Sin embargo, muchos de los que asistieron al espectáculo, algunos de ellos judíos, argumentaron que Gaultier trató el tema con gran respeto y que debajo de todo ese espectáculo había una hermosa colección minimalista de prendas con una sastrería impecable. Pero como era de esperarse, la colección se convirtió en imágenes que estaban alejadas al contexto en el que la colección estaba establecida, lo que generó que muchos miembros de la comunidad jasídica, lo cual es una filosofía, un modo de vida y una interpretación mística del judaísmo ortodoxo, lo consideraran como una total burla, mientras que a otros les molestaba más el hecho de que las mujeres caminaran por la pasarela con la ropa tradicionalmente masculina. En una entrevista que se le hizo a Gaultier, posterior al desfile, dijo que simplemente quería rendir homenaje a la comunidad judía y que vio la oportunidad perfecta, ya que las ideologías de extrema derecha como el racismo y el antisemitismo estaban resurgiendo rápidamente en Europa en ese momento. Aunque hay quienes creen que también lo hizo para analizar y cuestionar la reacción de los hombres al ver modelar esas prendas a mujeres totalmente empoderadas, o eso fue lo que pensaron algunos críticos. Número 5. Alexander McQueen Spring Summer 1998 Antes de hablarles de esta pasarela, quiero contarles, por si no lo han visto, que tenemos dos videos donde hablamos de las pasarelas más increíbles de Alexander McQueen y se los dejo acá arriba. La colección Primavera-Verano de 1998 de Alexander McQueen fue la primera que se presentó en el almacén Gottlieb Road, una antigua y destartalada estación de autobuses en el barrio londinense de Victoria. Patrocinado por Swarovski, fue también el primer desfile donde McQueen recibió apoyo financiero por American Express, quienes iban a sacar una tarjeta de crédito dorada. Originalmente, la colección, llamada Golden Showers, tuvo que ser renombrada por las connotaciones pornográficas. Las modelos caminaron por una pista hecha de tanques llenos de agua, tenían vestidos ajustados de piel de serpiente y trajes tejidos a la medida. Al final del desfile, se vistieron de blanco y empezaron a ser mojadas por una ducha con luces amarillas que daba ilusión de ser orina, lo cual hizo que su rímel se corriera y que se pudiera ver a través de los atuendos blancos. Dadas las obvias connotaciones de la parafilia, los comentarios no se hicieron esperar y McQueen se vería envuelto en una nueva polémica que alimentaría su gran prontuario de polémica, además de subir su popularidad aún más. Número 4. Dior Spring Summer 2000 Para nadie es un secreto que John Galeano construyó y desconstruyó Dior sin temor a nada, y esto mismo fue lo que hizo en su colección Primavera-Verano del 2000, presentando su colección Cluchot, que en francés significa vagabundos, inspirándose en los vagabundos que veía todos los días en su recorrido matutino. Esta colección de alta costura incluía vestidos recortados en chifón de seda con el famoso estampado de periódico. Había prendas que estaban al revés y estaban rasgadas y destrozadas. Sobre sus cabezas, las modelos llevaban los sombreros originales de Christian Dior de los años 50, y caminaban por la pasarela con botellas de whisky vacías sujetas a sus cinturones, alfileres de seguridad y otros accesorios de vagabundos como corchos, rayadores de queso y cubiertos. Esta colección generó muchísima polémica, la crítica lo vio como un golpe insensible a la pobreza y la falta de vivienda, a lo que Galeano respondió que nunca quiso hacer un espectáculo de miseria, que lo que quería era señalar la condescendencia de los ricos, ser elegante con ropa que de otra manera sería considerada sucia. Y así como así, lleno de polémica, cimentó su estatus como el diseñador de moda más audaz de París. Un dato curioso es que actualmente el estampado de periódicos sigue siendo tendencia. Número 3. Fendi Spring Summer 1993. Carl Lagerfeld llegó a Fendi en el año 1965, y desde este momento sería totalmente aclamado por todas sus creaciones. Y en esta marca tendría uno de los momentos más polémicos no solo de su vida, sino también del mundo de la moda. Esto fue en 1993, en la Semana de la Moda de Milán. La mayor parte de la colección se presentó en maniquíes, ya que pensaba que era lo suficientemente sencilla para ser entendida en ellos. Las prendas eran de punto pálidas, trajes y vestidos en blanco y negro, algunas con estampados en tonos pastel. Mientras que para modelar su línea de vestidos de baño, Carl decidió utilizar actores y actrices de cine erótico, siendo la más famosa la actriz Moana Pottsy. Ellos desfilaron y se tomaron la pasarela con sus vestidos de baño, blancos con encaje y a rayas rojas y blancas. Fue tanto el impacto que la mismísima Anna Wintour decidió abandonar la pasarela, gracias a tan escandalosa escena. Pero unos años después, Carl y Anna se harían muy buenos amigos. Por si no lo has visto en el canal, tenemos un video de Carl Lagerfeld, acá te dejo la tarjetita. Número 2, Rick Owens Spring Summer 2016. Aunque con Rick Owens muchas veces no se sabe qué esperar, esta colección en particular que presentó en la Semana de la Moda de París en el año 2016, dejó a todos a Tony. En esta colección llamada Cyclops, que es una criatura formidable, mítica y con una visión enfocada, Rick Owens envió a las modelos de una forma que nadie nunca lo había hecho, unos encima de otros. Las modelos estaban atadas en unas posiciones tan únicas y comprometedoras como la ropa que llevaban puesta. Y aunque la actuación pudo haber parecido a veces un poco incómoda y desconcertante, había un mensaje en medio para ser leído. Owens dijo que siempre le quedó marcada una imagen que hizo la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, de Leibovitz, llevando a su esposa Nicola en un arnés que usarían para una actuación de parto. Le encantaba esta fotografía, le parecía transgresivo y dulce al mismo tiempo. Pensó que hacerlo con mujeres sería una buena interpretación y empezó a desarrollar otras poses a partir de eso. Sus modelos se veían enfocados, concentrándose estrechamente mientras se llevaban los unos a los otros a través de la pista de cemento. Y aunque Vogue apodó a los modelos colgantes mochilas humanas, había algo más que eso. Owens dijo para la prensa, Veo que mi colección trata más sobre la alimentación, la hermandad, maternidad y la regeneración. Mujeres que crían mujeres, mujeres que se convierten en mujeres y mujeres que apoyan a las mujeres. Un mundo de mujeres del que sé poco y del que solo puedo intentar divertirme a mi manera. En la colección habían delicadas túnicas, hombros estrechos y bien definidos, mostrando las esbeltas siluetas de las modelos. Y el verdadero estilo de Rick Owens se yuxtaponía un aspecto más suave con lo que el diseñador describió como el rigor clásico de las chaquetas de vuelo sencillas, las cazadoras con capucha y las chaquetas de motociclistas sin mangas, todas ellas en diferentes pesos de cuero negro. Los comentarios de esta colección estuvieron divididos. Hubo a quienes les pareció totalmente impresionante, mientras que a otros no tanto. Lo que sí es innegable es el poder de Rick Owens de generar conversación con sus creaciones. Número 1. Alexander McQueen, Spring Summer 1995. Highland Rape es quizás la pasarela más controvertida de los inicios de Alexander McQueen. Muchos críticos estaban totalmente convencidos de que se podía ver cómo se estaba idealizando la violación de mujeres, mientras que él afirmaba que la inspiración era de la violación de Escocia por parte de Inglaterra. Las modelos tenían ropa rota y posaban de una forma que se veía totalmente angustiosa. Y allí la razón del por qué los críticos estaban convencidos en que se trataba de una representación a mujeres que habían sido violadas. Sin embargo, todo el tiempo Lee mantuvo su postura en que él no era misógino y que la gente era tan poco inteligente que pensaban que eran mujeres violadas cuando en realidad quería mostrar otra cosa. McQueen estaba cansado de que romantizaran Escocia y de hecho esta colección fue un grito en contra de los diseñadores ingleses. Él cortó las líneas abiertas en las piezas y rompió el encaje de una manera violenta que expresaba lo mucho que Escocia y su gente fueron devastados por las guerras. Utilizó el tartán de su propia familia para muchas piezas y continuaría haciéndolo en espectáculos posteriores, incluyendo Joan de 1998 y Las viudas de Clauden de 2006. Tanto fue lo que se habló de esta pasarela que Highland Rape sería el show que lanzaría a Alexander McQueen a la fama y haría que las cabezas de LVMH lo eligieran como sucesor de John Galliano en la casa de Givenchy. Si te gusta el contenido relacionado al mundo de la moda no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo video. Nosotros fuimos la pequeña pasarela. Bye!